El hecho de que una persona sienta muchos deseos de tener novio o novia, o que sienta muchos deseos de casarse, no significa necesariamente que esté lista para el matrimonio. Hola Dios te bendiga, mi nombre es Daniel Torres. El día de hoy vamos a ver cómo puedes determinar si estás listo o lista para el matrimonio. Eso es necesario determinarlo porque muchas personas establecen relaciones por las razones incorrectas, o terminan casándose por las razones incorrectas. Y eso normalmente trae mucho, mucho sufrimiento a las personas. Pero antes de continuar con el tema, permíteme desearte que tengas un feliz y muy muy bendecido 2021. Que el próximo año para ti esté lleno de crecimiento espiritual, bendiciones y sobre todo de mucha salud para ti y para todos los tuyos en compañía del Señor. Tuvimos un 2020 muy extraño, pero gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad a los hombres en la tierra. Pues bien, dicho lo dicho, vamos al asunto. Acabo de tener una charla con una chica de 28 años, con una joven mujer de 28 años que ella siente que ya se le han escapado todas las oportunidades de su vida. Si bien 28 años no son pocos, en realidad en términos de experiencia humana sí son bastante pocos. Entonces las personas pueden llegar a casarse, establecer relaciones por las decisiones incorrectas, basadas en perspectivas incorrectas de lo que es su visión del futuro. Las personas tenemos la tendencia carnal a enamorarnos de una manera incorrecta de nuestras parejas porque estamos diseñados para adorar. Resulta que nosotros íbamos a vivir en un mundo perfecto, en obediencia y santidad, en compañía del Señor. Y estábamos destinados, estábamos diseñados para vivir adorando a nuestro Señor. Desde la caída del hombre en pecado, nuestros deseos y las inclinaciones de nuestro corazón se torcieron. Y aunque aún conservamos ese diseño primario para adorar, el objeto de nuestra adoración, desde la caída, se ha desviado a otras cosas que no merecen adoración. Pueden ser los deportes, puede ser el dinero, puede ser el poder, puede ser nuestros trabajos. Y muy a menudo son nuestras parejas. Y entonces nosotros tenemos esa necesidad de amar y de ser amados. Pero resulta que no podemos ni amar ni ser amados a la manera en que estábamos diseñados para ser amados y amar. Estamos diseñados para desear un amor perfecto que sólo el Señor puede dar. Esas desviaciones de nuestras inclinaciones muchas veces nos hacen tomar malas decisiones. Por eso en este día, en esta ocasión, en este video, quiero que veamos si en verdad estás listo o lista para establecer una relación con otra persona. Por ejemplo, algunos varones que tienen problemas con la pornografía piensan que el hecho de casarse, el hecho de tener una compañera con la cual puedan satisfacer esas necesidades naturales, va a ser la solución para su problema con la pornografía. No, no. Es posible que ese hombre o esa mujer que es esclavo o esclava de la lujuria piense que el matrimonio resolverá ese problema. Pero si esa persona no está luchando contra ese problema, esa persona no está luchando por tener dominio propio, esa persona no está lista para casarse. El ídolo, el ídolo que tiene aún en su corazón, en su mente, no va a desaparecer porque se case. Si el sexo es su ídolo, es lo que adora con su corazón, su esposo o su esposa va a poder satisfacer esa necesidad de manera parcial y normalmente no va a cumplir con sus expectativas. Y eso normalmente trae unos conflictos tremendos. Es el origen de muchos de los conflictos que existen en las parejas y ni siquiera ellos mismos lo saben. De la misma forma, si una mujer desea casarse porque quiere tener un hombre romántico que le cumpla todos sus deseos y que viva para besarle los pies, se va a llevar una gran decepción cuando se case. Esa no es la razón para contraer matrimonio y normalmente ese tipo de cosas no van a ser satisfechas con el matrimonio. Un hombre que es juzgón y que es dado a la ira, que es iracundo, definitivamente no está listo para casarse. Ese hombre necesita tratar ese problema, tratar esa actitud de su corazón con el Señor. Si ese hombre es cristiano, obviamente la ira y la desesperación no es fruto del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu Santo cuál es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Una mujer insegura y que deja que su valor sea definido por la atención que un hombre tiene para con ella no es una mujer que está lista para casarse. Si el hecho de que no puedes tener pareja o que no te has casado te llena de desesperación, es obvio que no estás listo para casarte. Porque tus anhelos y tu gozo están depositados en otra cosa que no es el Señor. Que dice la palabra de Dios, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Busca el deleite en el Señor, busca su reino y su justicia y todo lo que necesites, todas estas cosas, dice Jesucristo hablando de las necesidades, te serán añadidas, te serán dadas por añadidura. Entonces revisa tu corazón para ver si en verdad estás listo o lista para casarte. Para casarse se necesita madurez, la cercanía que provee el matrimonio, la intimidad que provee el matrimonio. Normalmente es la causa de muchas fricciones. Esa cercanía, esa intimidad causa muchas fricciones cuando uno se casa por las razones incorrectas. Y además, además de tener la motivación correcta en el corazón para casarse, es necesario estar listo o lista para asumir las responsabilidades del matrimonio. ¿Estás listo, varón, para hacerte responsable de la mujer que Dios te va a dar? ¿Estás listo para amarla como Cristo amó a su iglesia? Mujer, ¿estás lista para someterte a tu marido como la iglesia se somete a Jesucristo? Dice la palabra de Dios que una de las esencias, uno de los fundamentos del matrimonio es que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. ¿Están listos para afrontar la vida solos o todavía necesitan la aprobación de sus padres? No te estoy diciendo que te cases sin consultar a tus padres. Obviamente tienes que buscar el consejo antes de casarte. De lo que estoy hablando es, ¿estás listo para tener una vida independiente de tus padres? Varón, ¿estás listo a amar a tu esposa mucho más de lo que has amado a cualquier persona en el mundo? Mujer, ¿estás consciente de que cuando te cases, tu marido va a tener autoridad sobre ti? Además hay una cabeza en la familia, y la familia jovencita o mujer que te quieres casar no va a ser tu papá, va a ser tu marido. Varón, ¿qué te quieres casar? ¿Tienes las aptitudes? ¿Tienes la ética laboral que se requiere en un trabajo para que proveas para tu familia? Dice Proverbios 22.29, Varón. El hombre impío muestra audacia en su rostro, pero el recto asegura su camino. Dice Proverbios 10.4, Pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Estás listo para hacer eso? Ahorita, si estás en tu juventud, tienes que prepararte para competir en el mundo. Mira lo que dice la Biblia. Salmo 10.5, El que recoge en verano es hijo sabio. El que duerme durante la ciega es hijo de vergüenza. ¿Te estás preparando para competir laboralmente? ¿O estás preparado ya para competir laboralmente y estás dispuesto a competir? ¿Está la mujer que se quiere casar dispuesta y es apta para asumir las responsabilidades de esposa, de ayuda idónea y de madre? Muchos jóvenes, muchos jóvenes, te lo digo por experiencia, viven irresponsablemente, sin prepararse para competir laboralmente en el mundo. No aprovechan la oportunidad de su juventud para estudiar o aprender un oficio. Algunas personas que anhelan casarse tendrán que esperar y casarse cuando puedan ser autosuficientes. Y los que desean casarse tienen que trabajar constantemente para crecer en gracia y mostrar el fruto del Espíritu Santo en ellos. Y también tienen que prepararse de forma práctica para asumir las responsabilidades del matrimonio. Es muy fácil ser romántico, es muy fácil enamorarse. Pero dejando un poco de lado todos esos romanticismos, ¿de verdad estás listo para casarte? Piénsalo y analízate con sinceridad. Se despide de ti tu hermano que te ama, Daniel Torres. Dios te bendiga. Amén. 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 Amén.